Música Primero, declarar al dar unidario a la mujer de los que involucrar los supervisos accionados en las disposiciones de los artículos del 95-04 del grupo de la Comunidad Militar en Pérdico de Sistemas de Rácula Fernández que eran títulos de 1636 y 167 de la ley en el 31 de los listos de sucesos de los doctores de la Cetera Segundo, con demanda de publicitario a la Cisquieto a cumplir la prima de 20 años en la vida de la Comunidad Militar de la Comunidad de los que involucraron en la Cisbáceres de la Cisbácerla Macorís Y al cabo de las contas finales del proceso, ¿van teniendo la medida de cohesión que es en contra del fiscal? Tercero, el teniente comisario de la ANA, lo he dicho, la marca POR, modelo publicado en el país de 6.80, ...de acuerdo con el fallo, porque la evidencia que nosotros teníamos, la declaración del hijo mío cuando lo encontramos vivo, y exhortarle a la provincia de San Francisco de Macorís, que todavía existen jueces justos que trabajan por un código y respetan la norma del ser humano. Yo creo que los jueces avalaron, las decisiones que dieron fueron las decisiones perfectas, porque en realidad nosotros nos sentimos muy agradecidos con el tribunal, con la fiscalía y con todo aquel que hizo su trabajo. Nosotros estamos dando pie en eso, estamos trabajando en eso, porque no nos vamos a quedar, que lo sepan los familiares, no nos vamos a quedar tranquilos, hasta que Luisito aparezca. Nosotros, a nivel judicial, a nivel de la policía, nosotros vamos a estar trabajando atrás de Luisito. Nosotros ya tenemos informaciones por dónde anda. Bien, el día de hoy el Ministerio Público logró probar la acusación en contra del imputado Darwin Hilario, alias El Molleto, de haber cometido homicidio voluntario en perjuicio del adolescente de nombre Steven Peralta, hecho ocurrido en el año 2017 en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, obteniendo el Ministerio Público una condena de 20 años de prisión a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle. Bueno, decía yo que se veía venir esa sentencia condenatoria porque fue un proceso que la investigación arrojó, que Darwin Hilario, alias El Molleto, fue la persona que le causó la muerte al menor de edad a Steven, hijo de Henry. Esto así porque cuando eso ocurrió, Steven andaba acompañado de una jovencita de 15 años y que le fueron tomadas sus declaraciones ante el Tribunal de Menores y ella estableció de manera categórica quiénes fueron las personas y en las circunstancias que estos hechos ocurrieron. No cabe duda de que cometió los hechos y lógicamente que él entonces tendrá que pagar por ellos.